Hola, buenos días, hoy os traigo para hacer un guiso de ternera, un guiso de estos como como me está pasando a mi hora que son las 7 de la mañana y me quiero dejar la comida hecha y que son muy rápidas de hacer, como si llegáis a mediodía y son 10 minutos, vamos bueno, lo primero, para que se vaya calentando el aceite, y ahora os explico lo que lleva aquí de aceite he puesto, para que tengáis una idea, 80, 80 de aceite de riva, ponemos el cubito y ponemos menú sofreír a 140 bueno, mientras se va calentando, os explico que tengo aquí medio kilo de carne de ternera para estofar, esta carne es de la parte de la falda, la falda de la pierna, es una carne que al contrario de lo que se tiene entendido, se suele tener una hora, dos hirviendo porque es muy dura, para que quede tierna, y aunque queda más dura, es una carne que se tiene que cocinar muy poco, que se hace de seguida, hay otras carnes, como el morcillo, pues que tiene que estar más rato, porque lo necesita, pero esta, estas, es que son, en hoy a normal son 20 minutos, eh, y ya está tierna, y es lo que pasa, que lo hacemos mucho más, y que pasa, no se queda más tierna la carne, la carne se sigue poniendo más dura, se va a la falda, podéis hacerlo con morcillo, eh, con carne del cuello, eh, de aguja, una lata de champiñones, enteros, vino blanco, sal, muy poquita, un sobre de sopa de cebolla, y un paquete de salteado campestre, eh, que son verduritas, así congeladas, que lleva judía verde, redonda, judía amarilla, eh, berenjena, pre-frita, que da muy buen sabor a las comidas, zanahoria y cebolla, ¿ve? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es, vamos a poner a sofrir la carne, darle una vuelta, hasta que cambie de color, vamos a dar así, coja de temperatura, de primero ya le vamos a echar un poquito de sal, pero ese poquito, eh, ya está, ya no lleva nada más de sal, porque esto ya lleva sal, y lo que vamos a hacer es eso, ahora empieza a coger temperatura, cuando cambie de color, le echaremos el vino, bueno, ya nos ha quedado de color y le vamos a echar un poquito de vino blanco, así, vamos a dejar que vuelva a caer temperatura y que evapore un poquito el alcohol, bueno, pues lleva unos tres minutitos, el alcohol ya se ha perdido, ya se espuma y ahora viene la parte más sencilla, vamos a coger, y abrimos el paquete este de verduras y para adentro, este plato ya está probado, eh, yo cuando hago algo lo pruebo primero, y lo probé justamente ayer, pero, pero es que vuelvo con una rapidez, que, que bueno, que digo, es que voy a hacer otra vez, es que está de riquísimo, los champiñones bien lavaditos, eh, los he lavado, porque siempre llevan conservantes. Y del sobre de cebolla, lo vamos a mover bien, para que se le parta bien, porque necesito de cebolla deshidratada, eh, y polvo, vamos a echar, bien colmado, una, contad que esto es un cacito, eh, una cucharada grande de, de, de comer la sopa, pues le echáis tres cucharadas, y nada, movemos. Ya habéis visto que plato, eh, que rápido, pues no os podéis imaginar lo buenísimo que quiera. Cerramos la olla, barbola cerrada, y ahora cogemos, cancelamos menos, y vamos a poner, menudo, el proceso de cocción comienza. 10 minutos, y vamos a ver que platos más rico queda, eh, en la E igual, y en el modelo D le podéis poner, menú cocina, y el mismo tiempo, eh, porque lo probé, en la D, y con carne no me fue muy bien, eh. Bueno, pues nada, aquí 10 minutitos, vemos como ha quedado el plato. El tiempo que le dimos, ya terminó, le he puesto el trapo y le he despisualizado, eh, y acaba de terminar. Y bueno, no os imagináis cómo huele. Qué buen plato, eh, ya habéis visto que no le he echado agua, eh. Las verduras han soltado su agua, la carne ha soltado su agua. Tenemos un plato riquísimo, riquísimo y completo, eh, carne y verduras. Ya está, porque me lo iba a llenar el plato, disfruto llenando el plato. Aquí tenéis un guiso de ternera, de estos de, de como vamos todas, que hago de comer, que sea rápido, que sea bueno, que sea rico, que os guste. Pues aquí tenéis un plato, eh, probadlo porque os va a gustar. De verdad que os va a gustar. Bueno, pues aquí os muestro como siempre el plato más de cerca, más, eh. Bueno, pues aquí lo tenéis, eh, riquísimo. Bueno, pues ya me diréis cómo os ha salido, de verdad, porque vale la pena. Pues venga, muchísimas gracias y hasta la próxima. Bueno, amigos y amigas, si os ha gustado este vídeo, sobre todo, dadle al dedito para arriba y compartir. Y para cualquier cosa, debajo, aquí en la cajita de información, eres mi número de móvil. Y comentad, sobre todo, comentad. Venga, hasta ahora.